Igual y lo mismo, si totalmente... Mientras no... Mientras no me maten, si... No, está frío, está frío, pato, tienes que estar... Tienes que entrar ya... Tienes que entrar caliente a esto, ¿eh? Como yo, ¿vien? Ahí sí me dieron Ya pega en un punto Tombo Uy, ya tienen super-armos No, pero super-armos, si las cago debe matar Cuando atacan tienen super-armos, ¿viste? Ahí Sí, sí, algunos, sí, aquí Hay que acordarse de eso No, no Este es el... Este es el que se hace más letrachado Porque es... Es difícil Sí Es más difícil que el... Mania and Chaos 2 Sí, no Esos los jugamos hace poquito, en serio Dos veces los jugamos Esos es donde salen los enanitos con... Agarra esa comida Salen los enanitos con los... Con los... Con los... Con el arma esa, el letero callero Acá no hay, ¿no? Esos... Esos enanitos no están acá Ni me acuerdo Tengo que porque no juego, temo Tengo que volver a buscar para acordarme Que es lo que tiene el enemigo y que no Pienso estos jugaremos Tengo que volver a buscar una toma Tengo que volver a buscar una toma Pero tengo más que nalga Tengo que volver a buscar entonces En este momento Tengo que darte Uhhh me agarré a todos ahí, si me le tiré a todos encima, me agarré a todos, oh viejo, si agarralo porque si no estoy mal de su parecida ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? La máquina para todo, ¿no? ¿La comida? No, no, la... La máquina de afeitar, me decís Sí, porque no se escuchó bien, se escuchó nada más la máquina Claro, la máquina Víjate ¡Víjate! ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Iba, Max! ¡Ahí iba, porque yo lo matamos! ¡Ah, no! Estaba viva todavía, ¿eh? No, no, estaba con vida, sí ¡Uy, la vida! Acá salían los robots también, ¿no? Puede ser ¿Cómo? Acá salían los robots también, creo que era el nivel 2 O nada, quiero ver Los robots con el letrero cayeron No, los robots comunes, digo, que salían un montón Creo que sí, creo que en este es que salen Por eso es que hay que acumular vida, creo Sí, no No estoy... No estoy del todo segura Ya, vamos entonces Oh, ahí dice tu estatua que está estilmeando el juego en Discord Ah, ¿viste? Te iba a decir eso Sí Y lo ven por aquí en Discord, ¿eh? Ya, ¿no? Pues pueden... Apretan ahí y ya sale el... Para mí había el skin también Uh, está buena ya, ¿no? ¡Están eh? ¡Están ahí los buenos días! No no necesito Pero perdimos también Esa es una batalla por detrás de vieja Vale viejita Esto es lo que decía yo Como favorita Esos tienen armadura, hay que tener cuidado Si, por eso Hay vida Se quedó chiva pegada con esa Se quedó pegada con esa técnica y me adelgazo Si Así están que nos matan Este es muy duro Si ¿Qué? ¿Se ha muerto? Pero miren lo que nos queda más tarde ahora Cosa que este mod me gusta jugarlo más que todo de tren Casi lo podemos acabar más rápido ¡Vamos! 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 Si Chao Lo agarraron al gorro y nos pegaron a nosotros ¡Gracias! Pero aquí por lo menos podemos rescatar la energía Hay que matarlo Hay que saquen ¡No! ¿Qué tal uno murió? ¿ín donde? ¡No le maté! ¿No le mataron? ¿Que di Dawes no va antes de que el shiva se acime? ¡Es un ego vale antes de que sea el sistema miserableráculo! ¡Sí! ¡Suscríbete al 매leý 저 masском de Hacia! ¡Dios, iben! ¡Dios, iben! Ese es muy fuerte. Ya hay. Vamos a... ¡Shh! ¡Ahora! ¡Ete duro! ¡Shh! 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 ¡Tu vieja pato! ¡Dice tu vieja abajo! ¡Tu vieja bomba! ¡Tu vieja! ¡Hano! ¿Qué decís? ¡La tuya! ¡Si! ¡Si! ¿Qué dices? ¡Si! ¡Si! ¡La vieja de! Estuvo buenísimo ya Pero me pegaron ¡Sii! ¡Listro! ¡Listro! Uy! ¡Listro! ¡Listro! ¡Escuchemos! ¡Listro! ¡Listro! No perdamos muchas vidas ahora. ¡Cállalo que venga! Vamos a tratar de lo menos. ¡Aquí lo mato! ¡Aaah! ¡Me mató por dos, que nada! Y eso que iba a buscar el pollo, pero... Y eso que no quería perder ninguna vida. ¡Aquí lo mato, perro! Sí, perdimos como dos o tres vidas cada uno. Vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Ya serían Shiva también, creo. ¡Aquí lo mato! ¡Aquí lo mato! No sé, tengo como dos o tres acá... No sé cuál es el gigante Yo no sé tampoco cuál es Uy, entraron los karateka ¿Viste vos, boludo? Ya No, creo que no va todo esto en el mismo Dice, Jano, que no seas flojo Que vos lees los mensajes, pato Sí, soy muy flojo Che Bueno, che, qué pasa Hi, Sammy Hey, Sam Uy, te coronaron ahí, patico jajaja jajajaja jajajaja agarramos los puntos por las dudas si si son 7000 por lo menos en ese pequeño compito que tratan de acumular mhm ahí no hago como sigue 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 ¡Sigue, Donnie! ¡Sigue! Estaba vivo, ¿eh? Todavía... Sí, ya da con vida Ok, vamos a acumular estos, a ver... ¿De cuánto nos dan? Por esos 400, ¿eh? Está bien, 18.000, muy bueno Hay un arma... Aquí creo que hay un arma Ah, no Yo creo que está dura ¡Pero voy a bailar sin pato! No, pero me pegó antes que me muevas Ya por lo menos puedo tener 3 vidas Saca a ese hombre Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya... Ah, ahora la hace, chavo 5.000, ok Eso no se acaba, esa sombrilla ¿Es infinito? Casi, casi Yo la utilizo mucho para el túnel Entonces se lo llevamos Sí, yo la pre Ya, 6.000 puntos Me dio una falta por detrás ¿La creyó antes el arma? Sí, sí, déjame la Ahora dio un signal ahí Ahí lo agrupo ahora ¡Ey, perece! ¿Qué pasó aquí? Te sacaron a volar Sin permiso te mandaron a la volar ¿Dónde está mi sombrilla? Aquí está Agarra ese pollo Acá Creo que nadie robó nada acá, ¿no? No recuerdo Yo tampoco me acuerdo No recuerdo lo que hay No recuerdo lo que hay Sí, hay un robot Sí, sí, sí Este saca el cartel también, ¿no? Sí, 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 sí Ese saca el letrero Hay que acabarlo Ya, ya lo matamos aquí El audio Se cortó El audio se sigue cortando. Acá en Discord, parece. El sonido, no tu voz. Sí, Discord tiene sus... Se ve que hace lo mismo. Sí, sus problemitas. Me estén más sofisticados en eso. Uy, ya la maté de una. El que no es por todo el otro pitado viejo. Que quedó frito, ¿eh? Frito quedó, ¿eh? Hay que echas airecito frío. Como el meme, como el meme. ¿Te acuerdas del meme de Discord? Sí, el que le tira el spray ese en el poto. Ese sí. La cola, la cola, sí, la cola. Que le dieron una patada. Una patada con los tacos de jugar fútbol. Se fueron todos. Vamos, para abajo. Yo no. Tira, tira. No me meto porque si no me van a matar. Vamos a todos, vieja. Aquí, ya pasé. Ah, fallé. Ya, ya lo bajé. Se escapó ese. Sí. Un golpe más al otro. Un golpe más al otro. Todos fueron Todos son duros Ese creo que llevó a Mario por lo menos Me agarré esto por si acaso Si, si, curate Oh, vuelote ¿Otro más? 182 puntos, una guerrera ¡Mujer! Bughe ¡Suscríbete! 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 Esa es la duda ¡Suscríbete! Le tocó el piso, eh ¿Qué va a llamar? No lo tocó Te va a mandar el... ¿El va acá? Sí ¿Esto lo puedo poner acá? ¿Esto lo puedo poner? Saca el mío No escuchaste, ¿no? Hola, Patico Hola, Patico Hola, Patico Hola, Patico Hola, Patico Esta es la que tiene la cigón Ahí está, todo abajo Tengo una manzana, papi ¡Manzana! ¡Manzana, viejo! ¡Manzana, viejito! ¡Uf! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero hasta creo que están unos vivos Cuidado Creo yo Están muertos Casi las concentro todas ahí ¡Manzana, viejo! ¡Manzana, viejo! ¡Manzana, viejo! Pero vamos a concentrar estos puntos Como este cepo ya Sí, sí Trece mil, quince mil, ok ¡Homentana, viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 por ahora. Sí. ¿Cómo miraron carteles? ¿Cómo te hicieron volar? Sí, pero está disparado, amigo. Rompieron la máquina. Sí, no. Esa es la estrella. Se la bancaron, se la bancaron, estas viejas. ¿Cómo, chica? Sí. Sí, 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 sí. oh 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 me pasó eso mi mano caí para la oh 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 guarde cuidado eh, voy a la manzana y yo agarro el pollo el pollo, si creo que había otro robot más, ¿no? de estos, de los verdes no sé hay que ver oh 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 que una gata ladrona a ver cuál es mi próximo efecto mi próximo efecto es escuchaste el ruido se escuchó finishing, ¿verdad? sí saca mi dinerito ah, no sí, sabes que ellos tienen un alcance sí, me confié que en un punto ellos te pueden pegar igual que las chicas que saltan me confié que estabas guay adelante y que no me ibas a llegar el pollo estaba descuidando hasta mi vida oh, gordito, ¿no? uy, salió un gordito aquí se hará el robo, sí sí, yo me acordaba que había unos robots pero... no sabía a dónde salían tengo que cancelarlo con esto porque si no me van a dar lo vivo, lo vivo no pero dos puntos ah, sí, sí, dos puntos ya, mhm, 18.019.000 yo creo que ese es inmortal este héroe hay que hacer el héroe se mató rápido, ¿eh? con las armas sí agarra todo, creo que es inmortal este héroe con la héroe Está bien, está bien, está bien Más acción, yo quiero más acción Sonita en el piso Ok, esta se quiere escapar Ah, sí, no va a poder Agarréme unos puntos ahora por la vida Sí No sé qué viene a ver No puedo, no puedo Me agarró el Garciani No, no me apunyalo Fue mi parte Otra vez está con vida Agarró la manzana No sé qué tipo de arma hay aquí esperando No sé si ese chile saca algo A ver Pero una vez se saca un arma Oh, ¿viste? ¿Cómo te acordás? Es una espada de luz Esta es infinita, me parece Sí, también Oh, la arma lanche Oh, la arma lanche No, la arma lanche No, la arma lanche arriba Oh De espada, sí No, la arma lanche arriba No le da canso No le da canso Ok, uno mino Saca, que está en la consola Ahora que tiene un montón de vida Esto es Ahí está Un Shiba ¿Hay un arma lanche? ¿Hay un arma lanche también? Creo que sí Creo que sí Uh, sí Sí Quiero recordar después Para el último Para Para el enfrentamiento Con Shiba ¿Qué llevamos? ¿El arma lanche O el cartel? No, si es el láser acá La espada No la llevamos Para el final Y el cartel también ¡Nô, otra vez! ¡Nô! Lo acabé y todo fue un combo. Llevo el cartel. Y boleta de fuego. La guardo por acá. Pienso que presiono el botón, pero no. Esta parte difícil que hice necesitamos. No. Acúrate. No puedo usar vida acá. Ahí, ahí, ahí. No quedó nada, ¿no? ¿Cómo, botón? No, se había quedado comida ahí. No, no quedó nada. Me las comí todas. Igual tengo 7 vidas, así que... Sí, yo tengo 5, está bien. Ya por lo menos recuperamos las 2 vidas que nos quitaron en la estación. No quedó nada, no quedó nada. Los poncho todos, ¿no? Ahí, ahí. Están todos ahí. Ahí, agarro evuelto de spara. No, no llegué, no me la atrevo Me chivo, no lo veo Acá, arriba, arriba Ya lo veo, ya Perdí una vida, pero... Ya voy a ganar una, creo Si, ya ganó otra más, pero... ¿Qué vas a poner? Algo estás buscando, seguramente Si, sabía que estabas buscando algo Fatality Flawless victory Si, era un fatality chido con la espada Cuando salieron todos los enemigos, los agrupé que eran como... 20 enemigos todos juntos ahí, con el fuego Si Eso a meeting Uh, para andes Y yНу Claro que me hicieron Los golos Flawless ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos no dan? ¡Mira! ¡35! ¡35! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya muere, ya muere Así no toco el piso Y me dan una vida Estoy al máximo Oh, esta parte era riquísima, ¿acuerdo? El nivel 8, acá salen los robots Sí, aquí salen muchos robots Un montón, así que acá seguro vamos a perder vida Igual estamos listos, tenemos un montón Hola, patico ¡Me da más huevos! ¿Entonces? ¿Qué estás dando? Hola, patico Chicos No Yo usé ese fuego para tirárselo a ver No, nadie aquí Ah, yo pensé que me lo iba a tirar a este lado No, 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 yo sé bien a dónde tira eso Est direction It's very close ¿Cone Precisión? ¿Cone increase Las soiras Estén Están A ver, comeme el pollito que está acá Eh, pues creo que puedes ir directo, sí que te peguen Vamos, acá Una gusanita Oh, oh Oh Ah, aquí en la parte, sí, sí Sí Mira la pantalla Mira lo que hiciste O sea, es que no van a matar, para la vida Eso es lo que te decía yo, que vamos a morir seguro Ay, agarra la comida si querés El misil me recarga Ay, ya están muriendo, ya están muriendo Oh, tú, buena Wow 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 Oh, thanks, Elsa Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Humbréjame! 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 ¡Suscríbete! ¡Humbréjame! ¡Quesstrípti! Se pegan rápido, todo enemigo, ¿eh? Eh, los retros, sí. Es un frame nomás que tienen el ataque ese. Oh, te sacaron tres vidas casi. Sí, sí, tres vidas fue. Sí, tres vidas. A mí me sacaron dos nada más. No, mejor. Esta creo que es la parte más difícil. Que casi siempre perdemos vidas. Perdemos vidas. ¿Se la podemos bloquear? Oh, mira. Guarda atrás. Ahí está. ¿Vas a que la patada ves a mí o la saca? Sí. No, no importa. Estel está ahí dentro. Ahí está. Está guante. Se cortó todo el audio. Se volvió a cortar mi audio. No, no, cuando pusiste el sonido ese, digo, en Discord. No sé por qué se cortó el audio ese. ¿Por qué se corta el Discord? No sé por qué se cortó el video. Gracias por ver el video. Si, si. Bueno, a vos. A vos ya te lo dan. Como más ya te lo dan. No, casi te pegan ya. No, casi te pegan ya. No, casi te pegan ya. Estoy tratando de recuperarlo sin eso. Tengo que hacer esto. Tengo que cancelarlo. Está. Ya se va a morir. ¿Qué pasa? Que se movía la pantosa y íbamos a perder el fútbol ahí, si no. ¡Oh! 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 Una manzana se desfuebe por ahí abajo, eh. Sí, la otra. ¡Hola Wallace! ¿Cómo estás? ¡Ey Wallace! ¡Uy Wallace fue! ¡Nos quemó! ¡No lo vi! ¡Está el Kraken! ¡No los Kraken acá! ¡Liberen los Kraken! ¡Está liberado! ¡Está liberado! ¡Está liberado mal! Espera, estaba corriendo muy rápido. Pero está nervioso el muchacho. Sí, está nervioso que lo maten. Agarra eso, agarra eso. ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Me lancé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me la saco actualmente! Fuera Ya, sigamos todos Fuera No quiere salir, bueno Jugar un bate nuevo Fuera Uy, lo agarré todo, ay. No, 3. Esto me lo voy a desquitar con compito. Ya. Vos ya arreglaste el Justy, Wallace. Cambiaste la gomita, ¿no? Te lo arreglaste, Wallace. Lo escuchas bien por Twitch. Sí, anda como el primer día. Sí, se tiene que escuchar bien en Twitch. Si no nos hubieran dicho antes. Hola, Patiko. ¡Apreta! ¿El siguiente stage? ¿Este era difícil también? Nada más porque si... Creo que había robots acá también. Sí. ¡Belánchate, blánchate! ¡Belánchate, blánchate! ¡Belánchate, blánchate! ¡Belánchate, blánchate! ¡Belánchate! Jajajajaja ¡Esto es mío! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Esto es mío, es mío! O, es tuyo. ¡Oh! Es un robot. Si, viste, yo salí de acá Si, pues yo no lo puedo agarrar A ver si lo podemos tirar acá en el pozo en el agujero Ahí está Si, si, si Otro más Hay que dar eso Wow, casi me mata La victoria El pocito Seguido agarro Me acaba de tenerlo con esto No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No quedaras de pollo! ¡Si! ¿Cuándo loадir cayó!? ¡D ANDERASTRICK! ¡Uhh Tito! Sí, la iba a agarrar en el aire, pero justamente le cayó un rayo Se ríe el Donnie, está Don ahí ¡Hey Don! ¿Cómo estás? Ok, vamos a llamar a Don, vamos a llamar a Don, ok Espera, espera, tenemos que conectar Es gracioso porque hace como interferencia en disco Y parece como que tiene un efecto aparte del sonido Ya, ya lo mandé, esto apagado Esto también ¿Qué fue eso? ¿Te quedé trabado? Sí, me pego A los dos A los dos A los dos A los dos Un corto Un corto, un YouTube short Sí, claro A los dos, Dios Dijo, ¿quién hay para los dos? Dijo A los dos y 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